Se acerca la noche del terror. En Estados Unidos calientan motores para celebrar una de sus grandes fiestas anuales, el Halloween. Estos días se venden o alquilan millones de disfraces, un negocio que mueve miles de millones de dólares. Este año se llevan los duendes y los demonios, aunque el que más se está pegando es el disfraz de Lady Gaga. ¡Gracias!